La misericordia, mi vida cantó La misericordia, mi vida cantó Debiera haber caído mi alma perecido La misericordia, mi vida cantó La misericordia, mi vida cantó La misericordia, mi vida cantó Debiera haber caído mi alma perecido La misericordia, mi vida cantó Es un privilegio estar ante ustedes una vez más Y como Dios conoce todos los pasos de su pueblo Él sabe de este día Él sabe que usted estaría aquí Y nos ha dado un poco de palabra A ver si cada uno puede captar algo Y es un tema que muy conocido seguramente Pero quizás no lo hayan escuchado de esta forma Y los que se la saben bien Pues Dios quería repetir Ustedes que son maestros O que son estudiantes Saben que la gente aprende bien Por repetición Amén Entonces vamos a abrir la Biblia En Proverbios capítulo 14 Y damos gracias Que el siervo de Dios está con nosotros Amén Ayer lo vi ahí medio tendido Pero se está reponiendo Es que tiene una buena enfermera ahí en la casa Le hace de todo Bueno Proverbios 14 el verso 12 Hay camino que al hombre le parece derecho Amén Pero su fin es camino de muerte Lo que el hombre piensa a veces no es así como debe ser Entonces acá en el libro de Jonás Vamos a ver Jonás capítulo 1 Y vamos a ver el verso 1 y 2 Dice Vino palabra de Jehová a Jonás Hijo de Amitai diciendo Levántate y ve a Nínive Aquella gran ciudad Y pregona contra ella Porque ha subido su maldad delante de mí Palabra muy clara verdad Amén Oremos Padre Celestial Muchas gracias te damos por este privilegio De nuevamente estar aquí en este lugar Gracias Señor por los que has enviado Gracias por tu palabra que siempre es fiel Y tú eres fiel para traer el cumplimiento Ayúdanos ahora a decirlo correctamente A oírlo correctamente Y salir de aquí mejores cristianos Amén Bendice a mi hermano Flores, su familia Y toda la congregación En el nombre de Jesucristo lo pedimos Amén Pueden tomar asiento mis hermanos Entonces lo que vamos a hablar en esta tarde Voluntad propia o voluntad de Dios Somos gente de libre abledrío Podemos decidir Podemos hacer lo que nos dé la gana Pero como cristianos Estamos sujetos a lo que yo quiero O lo que Dios quiere Ahora Jonás Era un israelita Vivía en un pueblito Que se llama Gathefer Eso está en Segundo de Reyes 1425 En la parte norte de Nazaret Allá en Galilea Y fue el primer misionero al exterior Antes de él No había otro misionero al exterior Ahora nuestro profeta dice Yo creo que todo cristiano Tiene la obligación Ustedes saben lo que es obligación No si te dan la gana Obligación Ahora bien No tanto que usted tenga que viajar A otro país para predicar Pero si no puede ir Puede ayudar para que otro vaya Todos deben escuchar el evangelio Cuando menos una vez Quiero hacer lo que yo pueda Existe algo respecto a la obra misionera Que yo amo Y saber que cuando uno está aportando Para la obra misionera Está en toda la voluntad de Dios No es que si sí o si no Y ahorita ustedes tienen oportunidad única Porque la gente del sur está sufriendo Esa es obra misionera Entonces vamos a hacer lo que podamos Estaba hablando hoy con un hermano en Colombia Y le di así Unos pormenores Dijo no voy ahora a mandarte un poco de dinero Tenemos que recogerlo Y enviar para esta gente Gracias Padre Gracias Señor Entonces obra misionera no es solamente Viajando allá a un lugar lejos Donde no hablan tu idioma O verdad comen otra clase de alimento Pero más bien es vivir por otros Aquí mismo Olvídate de la África Y no, no Aquí mismo Chile para Cristo Bueno Esa es la idea de los bautistas Nosotros estamos buscando Las águilas Que no saben que son águilas No estamos para traer todo Chile Aquí esta iglesia No, no Solo las águilas Porque hay unos por ahí Que no saben que son águilas todavía El profeta dice en el mensaje Aquel día en el Calvario Él fue un solo hombre El hombre perfecto Y él dio su vida Y fijó un ejemplo para nosotros ¿Qué debemos hacer? Lo primero que deseo decir Jesús en ninguna ocasión Vivió para sí mismo No tenía nada No tenía casa Tenía una sola túnica No vivió para sí mismo Su vida la gastó para otros Eso ahí es perfectamente vida eterna Cuando usted dice que asiste a la iglesia Y hace cosas buenas Eso está muy bien Pero cuando usted vive su vida para usted mismo Usted no tiene vida eterna O sea, no lo está desplegando Vida eterna es vivir para otros Eso lo probó cuando vino como el Cordero de Dios Él vivió y tuvo vida eterna Por cuanto no vivió para sí mismo Él vivió para otros Usted recibe vida eterna Al recibir aquel día en el Calvario Y usted ya no vive para sí mismo Usted vive para otros Amén 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 Ahora Jonás Como vimos aquí Tenía una comisión directamente de Dios Amén Dios le habló a él Ve allá Predica al enemigo Amén Estoy harto de su maldad Ve predica el arrepentimiento Amén 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 Pero había un problema Jonás era judío Y un judío fanático Y el pueblo de Nínive Era un pueblo gentil Amén Tenían segregación Amén O sea división de las razas Amén En el siglo XXI Mayormente en mi país No sé acá Ya tenemos No sé cuántos Más de 50 años Con este problema De integrando todo Y que todos somos uno No somos uno Amén Amén En ninguna parte de la Biblia Ni en Israel Hoy son uno Los árabes acá Judíos acá Amén Cuando se mezclan Tienen problemas Amén Entonces en aquel tiempo Había la segregación Y Nínive Era la capital de Asiria Hoy día sería la parte norte De Irak Todos han oído de Irak ¿Verdad? Amén Bueno Una ciudad malvada Gente muy pecaminosa Cruel Parece Santiago ¿Verdad? Una ciudad muy violenta De más de 120 mil habitantes Y en aquellos días Era una ciudad grande Que para rodear Una ciudad de 120 mil habitantes Uno caminaba tres días Bueno Y los asirios Constantemente Atormentaban a los israelitas Igual que el día de hoy Amén Y todo eso comenzó Porque el padre Abraham Le puso atención a la mujer ¿Se acuerdan? ¿Roy aquel? Y desde allá para acá Siempre ha habido la contienda Bueno Entonces Dios estaba enviando a su profeta Al peligro Para encarar al enemigo Ve allá Y clama Era tiempo de arrepentimiento Amén Aviso antes de juicio Dios siempre avisa Dios no diga así nomás Todo esto que ocurre en el sur Eso es Castigo de Dios Ahora nosotros oramos Por los seres humanos Mayormente por los nuestros Pero No podemos apagar ese fuego Nosotros mismos ¿Verdad? Dios permite cosas Y él conoce todos los detalles Pero él siempre avisa Antes de juicio En el escogiendo una novia Eso fue en abril del 65 El profeta ¿Verdad? Dio la ¿Cómo se llama? La orden No la orden Pero el Este El castigo De parte de Dios Que los ángeles Todo eso se va a ir Al mar ¿Verdad? Ya pasaron ¿Qué? 60 años casi Y este Hoy día Cada cuando Se ve un pedacito Se va un pedazo Se va una casa Etcétera Pero una En una cinta Él dice que Lo que va a ser De 500 A 650 Kilómetros De ancho O sea Todo Chile ¿Verdad? Más De 500 A 650 Kilómetros De ancho Y 2.400 Kilómetros De largo Es el pedazo Que se va a ir Ahora si Se va por pedacitos Ok Yo no sé Pero Eso se va a ir al mar Bueno Entonces Usted está pensando Por ahí Bueno y que tanto Que tiene eso que ver Con nosotros Acá en 2017 Porque 1 Corintios 10 11 Dice Estas cosas Les acontecieron Como ejemplo Y están escritas Para molestarnos A nosotros A quienes Han alcanzado Los fines De los siglos Eso no fue En aquel tiempo Él lo escribió Allá Pero esas palabras Son para nosotros Nosotros estamos Acá en el fin Del siglo ¿Verdad? Somos la generación Final Del mundo Y el fin De las edades Está a la puerta El tiempo De jugar Iglesia Se acabó Pero el día Después del rato Va a haber gente Aquí mismo Jugando en la iglesia Porque no se dieron cuenta Pero no tiene que ser usted Bueno Entonces una vez más Tenemos un mensaje De aviso Antes del juicio Muy sencillo Arrepiéntanse O perecen Junto con los incrédulos Es el mensaje sencillo ¿Verdad? Entonces lo que requeremos Hoy Es una buena sacudida Amén 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 Para quitarnos Las trabas Las preocupaciones De incredulidad Y esa mala actitud Amén Porque todos De vez en cuando Nos cae una mala actitud ¿Verdad? Es muy fácil Decir Bueno ¿Qué tanto importa Esa gente del sur? Bueno No, no Son Son gente de familia Como nosotros Tenemos que ayudar De alguna forma Entonces queremos Lo que requeremos Es una buena cirugía Amén ¿Verdad? Para acabar con la pereza La falta de interés En las cosas de Dios Amén El caso está mucho más Allá de un simple Alcacerce Una pastilla No Se requiere Una buena cirugía Amén Para cortar lo malo Amén Y usted a veces ¿Verdad? Le pasa algo Va con el médico Le da la palmadita Bueno, mira Toma estas pastillas Y vuelve en 15 días No quiero pastillas Yo quiero mejorar Yo quiero estar sano Amén Entonces que Dios nos ayude Amén Amén Entonces No vamos a mejorar Si seguimos por esa ruta Amén Tenemos que tener Una buena sacudida Amén Requeremos de toda la verdad La verdad pura Sin fantasías Amén Amén No queremos otro sermón Que nos ponga a dormir Amén Amén Si queremos dormir Bueno, vamos a la casa del vecino Vamos a la televisión Amén Porque el cristiano No tiene tanta televisión En su casa Pero algunos si lo tienen Bueno, ahí a ustedes Pero bueno Este Es tiempo de que cada uno Busque con afán La presencia de Dios Amén Para su vida individual Amén Deja de molestarte Por el otro No Cada uno Amén Busca su salvación Amén Amén Aquí hay muchos mentirosos Amén Comenzando con yo Amén Amén Pues es el Pues el que no ama a su hermano A quien ha visto ¿Cómo puede amar a Dios A quien no ha visto? Así es De la manera en que tratamos Al prójimo De esa manera Es que tratamos a Dios Amén Y él nos está mirando Amén Todo el tiempo Amén Y nos está registrando Cada cosa Amén Así es El tiempo Era el profeta de Dios Y tenía una decisión Clara de parte de Dios Un mandamiento Ve allá Predica en contra De su pecado Su corrupción Yo sé que existe La segregación Yo ya conozco Todos tus temores Tus dudas Pero de todas maneras Ve allá Lo tenía bien claro Bueno Verso 2 Y Jonás Se levantó El verso 3 Y Jonás Se levantó Este no era Cualquier persona No era el carnicero No era el pintor Era el profeta de Dios Amén Amén Era la boca de Dios Amén Jonás se levantó Para huir De la presencia De Jehová Ay Señor Amén A Tarsis Ahora vamos a ver Donde está Tarsis Y descendió a Jope O sea Al puerto Y halló una nave Que partía para Tarsis Y pagando Su pasaje Entró en ella Para irse Con ellos a Tarsis Lejos De la presencia De Jehová Amén Le dio la espalda A Dios Y para allá Entonces el cuadro Se está viendo muy mal Este es un profeta ¿Qué pasó aquí? Bueno Él se levantó Y es por decir Que por ejemplo Aquí en Santiago Dios te dice Mira quiero que tú vayas Allá a Arica Y predica Mejor me voy Acá al sur Donde hace más frío Me voy a Puerto Montt ¿Verdad? Algo así Entonces Él se levantó Ese día Tenía que salir Para un rumbo Para cumplir con Dios Y se fue por acá 180 grados O pues Amén Y dice la palabra Que fue al puerto Fue allá Donde están los barcos A ver Voy a buscar uno Que va lejos No quiero ir para aquí Quiero ir para acá Busque, busque Y se encontró uno Que va para Para cruzar el Mediterráneo Níneve Queda lejos Por otro rumbo Ahora los que manejan Los barcos Ponen mucha atención En el clima ¿Verdad? No van a salir Si saben que viene Una tormenta Entonces ellos ¿Verdad? Registrando todo Tenían el barco Lleno de cosas Llegó un turista Bueno Entonces él tuvo Que comprar un boleto Sacó el billete De una hermanita Que le dio el diezmo Compró el boleto Y se mete al barco Pero él no venía Con Ahí no decía profeta Él venía ahí Medio Escondido Ahí Camuflaje ¿Verdad? Y se mete al barco Y este No están Ni dos o tres horas Y llega una tormenta Que improvista Y entonces Si lees todo el capítulo Va a saber que Comienza cada uno Orar a su Dios Esos dioses que no oyen Que no ven Que no dicen ¿Cuántos vienen de la católica? A ver cuántos son ustedes ¿Verdad? Que ese Dios No oye nada Bueno Esa monita Muy bonita Ahí vestida Pero no oye Bueno así tenían ellos Sus dioses Y La tormenta No se aplacaba Oye Esto se pone peor Entonces Toda esa mercancía Que traían Para llevar a Tarsis La comienzan a echar al mar Para que no se donde el barco Y bueno Están con toda esa cosa ¿Y qué pasó? Oye el turista ¿Dónde está él? Estaba dormido Toda esa cosa ¿Verdad? Y él dormido Bueno Entonces Era como Como Pedro Ahí calentándose Con los romanos ¿Verdad? Ni siquiera tenía Un fuego cristiano Un fuego De los paganos Ahí calentándose La manita Así Bueno Pedro Pero Este Jonás Dormido Ahí en la En el barco Y lo sacan Y Entonces Para no alargar la cosa Pero Parece que tú eres el culpable Si yo Yo soy Mira esto Y esto Y esto Pero mira Me echan al mar Y todo se aplaca Bueno Pero Dios Como él se levanta Más temprano que uno Él ya tiene un pez Ahí Que venía al lado del barco Ahí estaba al lado del barco Un pez especial Que tiene una garganta bien grande Era cualquier pez Y no solo tenía la garganta grande Pero Adentro del pez había Oxígeno Eso no existe en cualquier animal Pero bueno Entonces Dígale Bueno Si tú dices Lo echan al mar Casi ni se moja Porque ahí estaba el pez Y lo traga Bueno Entonces Él está en el vientre del pez Un pez muy especial Y Tenía alga marina Por todos lados Tenía vómito De pescado Imagínense Ahora Él estaba con los cinco sentidos Él no estaba muerto Amén Y Y tenía Esa hierba Por todo el cuello Y por todos lados Que él Hacía así Era panza de pez Lo primero que Aprendió Era Cerrar la boca Con el olor Casi ni podía Pero Ya no quería tragar Nada de eso Y El cuadro Era muy Distinto A lo que él se imaginaba Cuando compró El boleto Esta vacación No está saliendo bien Entonces estaba muy oscuro No había luz No podía ver nada Solo tentar Con la boca cerrada Y Tenía síntomas Por todos lados Entonces Cuando usted piensa Que tiene mala cosa Que Que la viejita Me quemó El pan O bueno Que no hay para pagar El carro Tantas cosas Que nos Acumulan ¿Verdad? Esas síntomas Que la vida Nos trae Piensen en Jonás Para él No había salida No había salida Y estaba Entonces Ese vómito ahí No podía Abrir la boca Ya estaba tapando La nariz Y estaba un buen rato Eso no era de tres horas De tres días Bueno Entonces Él tenía mucho tiempo Para pensar En esa decisión De darle la espalda A Dios Oye No hubiera ido Para allá Pero mira Donde cayó Ay Señor Entonces Él reflejó En la palabra Él no tenía Un iPod No tenía Teléfono Inteligente No tenía nada Tenía acumulado Acá El día viene Cuando usted No va a tener Esa Esa cosita Usted tiene que leer Tiene que empaparse De palabra Para cuando venga La tormenta Esa gente del sur Que se está quemando La casa No tiene A ver donde dice La Biblia No Tiene que tener acá ¿Verdad? Bueno Entonces Todas estas síntomas Son vanidades Y losorias Él sabía bien Que estaba Mal ¿Verdad? Estaba bien vivo Y podía tocar Con las manos La lengua le funcionaba Muy bien Pero No pues imagínense Y este No puede ver nada Está oscuro Podía oír Tenía sentido de olfato Dios le Le dio un poco De oxígeno Para vivir Y él oró De toda la alma No era una oración Ahí Cuídame Porque no voy a dormir Quiero un carro nuevo No nada de eso Se puso a orar Ahí está En todo el Capítulo 2 Está la oración De Jonás Pero bien fuerte Bueno Estaba Se encontraba En circunstancias Muy desprovistas Él no había Pensado eso Yo pensé Que esto sería Muy distinto Según lo que yo He calculado No nos interesa Tu cálculo Queremos saber Lo que dice la palabra Conforme mi revelación ¿Y quién te pidió La revelación? Entonces Cuando usted Se sale Del margen De la palabra Muy quieto Y sutil La curiosidad Y el hambre Para tener Mayor conocimiento Te llevará Mucho más lejos De lo que pensabas Mejor Quedémonos Tranquilos Amén Ahora Los síntomas Eran muy reales Pero él Tuvo que ignorar Todo lo presente Y enfocar la mente En la palabra de Dios Amén Que tenía guardado En su memoria No tenía computadora No tenía nada De eso Y Es que la oración Es Lo más seguro Amén Cuando todo parece Que No sé por dónde Ponte a orar Amén El profeta dice Que cuando el cristiano Más nuevo El que se rindió anoche Cuando él va de oración Los diablos Tiemblan Amén El más nuevo Ahí vienen otra vez Cuando usted sale De la cama En la mañana Y tus pies Caen en el piso El diablo dice Ahí vienen otra vez Amén Pero vive la vida Amén Ahora ¿Por qué se encontraba Él en esta situación? Aparentemente Jonás Había tomado Una decisión De evadir Su deber Buscar una vía corta Él corrió De la responsabilidad Y tenemos Mucha gente Hoy día Que son sinvergüenzas En cuanto a la responsabilidad Amén Amén El corrió De la presencia De Jehová Corrió De la voluntad De Dios Y optó Por su propia voluntad Lo que yo quiero Amén Tarsis Bueno Ciudad con playa Allá tienen Pepsi fría Tienen de todo Allá con los Esa otra gente No sé Pero bueno Entonces Lo que le pasó Es que No rompió La relación Que tenía con Dios Todavía seguía De profeta Pero se rompió El compañerismo Cuando usted peca Usted sabe Que la cosa va mal Todavía es hijo de Dios Y Dios Lo va a corregir Pero lo que se rompe Es el compañerismo Cuando tu hijo Te miente Mira estoy acá Y está por acá Te miente Ahora se rompe El compañerismo No es igual ¿Verdad? Yo le dije a mis hijos Cuando eran chicos ¿Verdad? Le dije mira Te voy a tener confianza Hasta cuando me des razón De no tenerte confianza Bueno Entonces Cada uno de ustedes Tuvo que tomar una decisión De venir aquí Con este calor Y con tanta preocupación Y cosa Y todavía están llegando tarde Gloria a Dios La hermanita Dios te bendiga Pero este Otros Andaban en la playa Andan en verdad Allá en Disney O sabrá Dios donde Pero ustedes decidieron Venir aquí ¿Verdad? Y entonces Otros están en la cama Viendo la televisión La inmundicia de la tele Etcétera Pero Dios rico en misericordia Lo inspiró usted Para venir acá Pero Jonás tomó Cierta decisión Y estaba dispuesto A pagar el precio Él sabía que caminaba Mal Pero tenía los Diez pesos en la bolsa Para el El boleto Y listo ¿Verdad? Estaba dispuesto A pagar ese precio Y seguir su propio camino Pero no tuvo idea De lo alto Que le iba a salir El precio Escogió un camino opuesto Dios le mandó Que fuera al noreste Y se fue al suroeste 180 grados Bueno Él quizás había pensado Bueno Debe haber mucha gente Inconversa Y Antarsis Voy allá Y les predico Son de mi propia raza Será más conveniente Es la comida que me gusta Etcétera Etcétera Pero hay que obedecer a Dios Amén Ahora Dios hubiera bendecido El esfuerzo Amén La predicación de su palabra Amén Pero obediencia Siempre es mejor Que el sacrificio Amén Amén Hoy día tenemos católicos Tenemos carismáticos Etcétera Todos con esta misma Biblia Amén No es otra Es la misma Amén Amén Muchos están recibiendo bendiciones Sanidades Milagros Creyendo que están ¿Verdad? Llegando ante Dios Y con esa fe Dios honra la fe Amén A Dios no le importa Tu doctrina Importa si le estás Obedeciendo Amén La columna de fuego Se dividió Cuando Dios Se dividió Se dividió Entre su pueblo Amén Eso fue en la pocento alto Amén Eso debiera partir El corazón a cualquiera Dios haciéndose pedazos Para así dividirse Un poquito A cada uno De nosotros Pueden ver Lo que significa Pueden ver ahora Por qué estoy a favor De la unidad De toda iglesia Amén Y a veces la gente Para ahí No es que el profeta Quería No La unidad De cada iglesia Coma Toda iglesia Del evangelio completo Ah ya Se reduce Amén Coma Todo creyente Ajá Unidad De los creyentes Amén No toda esa Cosa del mundo Amén Debiéramos ser De un solo corazón Una mente Un solo acuerdo No importa No importa Cuanto diferimos En las escrituras Porque cuando yo leo Jonás Yo leo una cosa Usted lee otra Amén Yo leo romanos Yo leo una cosa Usted otra Entonces Va a haber Diferencia En personalidades En interpretación De escritura Mucho más En leyendo Mensaje del profeta Amén Si yo lo leo en inglés Lo entiendo así Usted lo lee en español Lo entiende así Pero Dice No importa No importa cuánto Diferemos En esas cosas ¿Verdad? Uno puede verlo De esta manera O de aquella Pero eso no tiene Nada que ver Pero en los principios Debiéramos estar Parados firmes Como un gran ejército De Dios Marchando hacia adelante Porque cada uno de ustedes Con sus peculiaridades Ahora Ustedes Están viendo una sola persona Yo los veo Todos ustedes Aquí hay de todo Color de camisa Aquí hay peinados Y más Menos peinados Hay de todo ¿Verdad? Entonces somos peculiares Amén Dice Dios ha probado Que les ha ignorado La doctrina Puesto que les ha dado El Espíritu Santo Y la Biblia dice Que les dio el Espíritu Santo A los que le obedecieron Hechos 5.32 Bien Si yo le obedecí A mi manera Peculiar Y usted le obedeció A su manera peculiar Que a ambos Nos ha dado El Espíritu Santo Debiéramos ser Suficientemente Hermanos y hermanas Cristianos Para juntamente Ligarnos de brazo Y marchar Hacia adelante Con un Gran propósito El Evangelio Olvídense Doctrina Obedezcan la palabra Y aquí dice Ligarnos de brazo Acá No en fila india Los que Los que promueven La fila india El del frente Manda todo Y ustedes No levanten la mano No hagan ninguna pregunta Aquí Mudos Van siguiendo Así no es la cosa Amén Pero es que a nosotros Dios nos ha revelado Los misterios del reino Nos ha dado Gran entendimiento Y a todos ellos Dios no los tiene Responsables Por lo que nosotros Conocemos A nosotros Nos ha confiado Los secretos La plenitud De la revelación Amén Entonces Dios tiene Una voluntad Perfecta Y una voluntad Permisiva Para cada uno De nosotros Otro lugar El profeta dice Cambia Dios Su modo de pensar Intentamos Sobrar En la voluntad Permisiva De Dios Y el así Lo permitirá Pero también Si optamos Por su voluntad Permisiva Aunque no sea La correcta El hará Que su voluntad Permisiva Obre juntamente Para glorificar Su voluntad Perfecta Pero habrá Un precio a pagar Si usted le dice Al niño Mira Ve a la esquina Y me traes Tres Panes Por decirlo Pero él En su mente Oye Pero porque Tres Somos dos O compró Dos panes Y me compró Un dulce Bueno La mamá Lo va a perdonar Pero le va a costar Seguro Una buena ¿Verdad? Por acá dice Cambia su modo De pensar Dice Debemos sujetarnos A su voluntad Y a su palabra No la dude Créala Amén Tanta gente Le busca la vuelta Para llegar De alguna otra manera Y cuando usted Hace eso Se está Alejando Amén Amén Hallará que Dios Le está bendiciendo Pero está usted Obrando en su voluntad Permisiva Y no su voluntad Perfecta Ahora muchos Me preguntan Por ser Yerno de William Branna Bueno ¿Y cómo podemos Verdad Conocer la perfecta Voluntad de Dios? Muy sencillo La palabra de Dios El Espíritu de Dios Y la voluntad de Dios Siempre corren En paralelo No se pelean No, no, no Siempre corren En paralelo Amén Entonces si usted Tiene una idea Por más bendecido Que parezca Que salga de la vila Pero no está En armonía Con el Espíritu de Dios Olvídese Amén No estamos Aquí dice Que Que Noé ¿Verdad? Armó esa arca 120 años Eso no fue De tres días Pero no nos toca Arca hoy Eso es historia Hoy la salida Es por otro rumbo ¿Verdad? Entonces mucha gente Este Verdad No entiende Eso de que Los tres Tienen que Concordar Tienen que Caminar En armonía ¿Verdad? Palabra Espíritu de voluntad Corriendo En paralelo En armonía Igual que la buena música Allá esa gente No puede Cada uno Buscar como le guste No Tienen que ¿Verdad? En acuerdo Entonces Mucha gente Tiene la palabra De memoria Uff O sea Me dejan atrás Se la conocen De memoria Y a la perfección Pero tienen Algunos cables Cruzados Y muestran Un espíritu errado ¿De qué te ha servido? No están en armonía Dan un fruto errado Juan 4.23 Nos dice claramente A ver Juan 4.23 y 24 Dice Maslabra viene Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Adorarán Al Padre En espíritu Y en verdad Porque también El Padre A tales adoradores Está buscando Dios es espíritu Y los que le adoran En espíritu Y en verdad Es necesario Que adoren Entonces Yo siempre ando Con Con el nivel Para que Se acuerden Espíritu Y verdad Pero tiene que estar En equilibrio Si es pura música Y pura Pura batir las manos Y bueno Tanta correr ¿Qué pasó con la palabra? Y otros Que tanta palabra Pone la gente a dormir O tiene que estar En equilibrio Bueno Pregunta y respuesta Del año 61 Dice ¿Cómo siente usted Hermano Que sea la mejor manera De conocer la voluntad De Dios En asuntos importantes? Bueno Cada decisión Que usted tomó hoy Era una cosa importante Él dice Le diré Amado amigo La mejor manera De conocer la voluntad De Dios En asuntos importantes Es la oración Eso ya lo sabíamos Aquí está la manera Como hago yo Llevo el asunto Ante el Señor Y eso siempre Ha sido El punto fuerte Yo espero En el Señor Para ver Que dice Él Me pongo En posición Completamente Neutral No tomando Ningún lado Y eso es muy difícil Porque cuando usted Quiere el celular Nuevo Blanco Con toda la fuerza Y toda la memoria Y no tiene la plata Y se tiene que conformar Con otro más barato Porque la vecina Tiene la buena Y tú quieres otro mejor Entonces es muy difícil Ponerte neutral ¿Verdad? Cuando te gusta Cierta muchachita Ajá Somos humanos Amén Es muy difícil Estar en neutral Bueno Entonces Si yo Estuviera en el lugar Suyo Y no tuviera Las visiones De parte de Dios Yo esperaría En Dios Y diría Señor muéstrame La decisión Que debo tomar Luego Ok ya nos dijo Orar ¿Verdad? Luego De la manera Que usted siente Dirigido Espere otro tanto Orar Esperar De la manera Que usted siente Dirigido Espere otro tanto Y espere Otro tiempo más Para ver Hacia cual Lado Va el asunto Por donde Está dirigiendo El espíritu Diga Padre En mi corazón Tú bien sabes Que no importa Pero quiero saber Que quieres Que yo haga Al respecto Entonces Ahí está la respuesta Orar Esperar Ah pero no nos gusta Esperar Porque somos De siglo XXI Y tenemos el celular Y ahí Ahí está todo Está la bendición Y está el diablo Cuidado con los deditos Entonces efectivamente Ahí con Jonás Dios hizo Dios hizo que Su voluntad Permisiva Se tornara Para dar cumplimiento A su voluntad Perfecta Amén El pez especial Entregó Jonás En la playa Amén Y si usted Escucha los mensajes El profeta El en algunos mensajes Dice que El pez Llegó ahí cerca De Nínive Y sacó la lengua Ahí viene el profeta Y se bañó Y se vistió Y predicó El pueblo Porque ese pueblo Adoraba El Dios del mar Pero al rato Usted se va a dar cuenta Que él dice Ah si eso lo leí Por ahí Un libro Porque eso no es Biblia Y cuando te das cuenta Nínive no está junto al mar Nínive está allá Por un río Y para que ese pez Llegara allá Tuviera que dar Toda la vuelta A la África Y meterse por un río Y bueno Todo eso La palabra Simplemente dice Acá en En Juanás Capítulo 3 Cuando ya está En la playa de nuevo Cerca de donde Salió Dino palabra de Jehová Por segunda vez A Juanás Diciendo Levántate Y ve a Nínive Aquella gran ciudad Y proclama en ella El mensaje Que yo te diré Ni siquiera le dice Que va a decir Ve allá Cuando llegas Te digo que vas a decir Entonces Quizás usted Dios le diga Que haga cierta cosa Que se congregue Por ejemplo Que pague diezmo Que ponga atención La palabra Pero no me gusta ese pastor Bueno busca uno Que te guste Santiago es un pueblo Muy grande ¿Verdad? Bueno Y quizás No tengas La opción Y el lujo De la segunda vez Como acá Con Jonás Ahora nosotros ¿Verdad? Tan Tan Bueno No sé la palabra Pero como somos Ah tú no vas a obedecer Bueno aquí te corto la cabeza Y se acabó No así no fue Dios Le dio segunda oportunidad ¿Verdad? Entonces Más vale entrar En acción La primera vez No sabes Si Dios te va a dar Segunda oportunidad Así es Señor Amén Cuando salió la película Los diez mandamientos Eso fue en el año 1955 Y cuando el porjeta Se dio cuenta De esa película Y se lo comentaron Él llevó a su familia Para ver Él los llevó al cine Y se metió a ver Esa película Era un teatro Quizás lo doble De esto aquí Era muy grande Y bueno Ahí está todo el rato Viendo Son cuatro horas Y cuando En la pantalla Aparece La columna de juego ¿Ya? Él Viendo eso Se levanta Y se quita el sombrero Porque para él Era algo muy real O sea Lo tenían tan correcto ¿Verdad? Ya entonces Se dio cuenta Que era película Y se sentó Bueno Entonces al rato Cuando se van Van en el carro Para la casa Y Rebeca Tenía nueve años Y venía llorando Bueno Él pensaba Bueno Estaba cansadita No Estaba llantos Pero Rebeca ¿Qué te pasa? No papi Es que tú lo viste ahí Cuando Cuando Moisés Dijo Todos los que Están al lado Dejaron Vengan conmigo Bueno Algunos se vinieron Pero ella se fijó En los demás Que no No se lanzaron De repente Y se abrió la tierra Y se los tragó Y para ella Era como No era No era cine Eso era como Como noticia Como noticiero Y dicen Dios no era justo Mira Esa gente Intentaba venir Pero se detuvieron Y entonces El porreter dirá Que eso sea Una buena lección Para ti Cuando Dios Te muestra Algo Te mueves No estás ahí Que dice la abuela Y que dice No Muévete Entonces probablemente Usted no tenga Segunda oportunidad Muévete La primera vez Entonces Él Verdad Ya Captó la cosa Se fue allá A Nínive Predicó Bajo una tremenda Unción El capítulo 3 Del 5 al 10 Verdad Está registrada La reacción Del pueblo Ante la predicación De la palabra Y fue El abrigamiento De mayor éxito En toda la historia Toda la ciudad De 120 mil personas Se arrepintió Y siguió a Dios Y detuvieron La ira de Dios Tuvieron que Donde escoger Arrepentirse O perecer Con los incrédulos Todos se arrepintieron Bueno Entonces Ocurre que 150 años Más tarde Se apartaron De Dios Por completo Y se habían olvidado Del abegamiento Se olvidaron Del profeta Se olvidaron De todo aquello Y Este Llegó Un ejército De Babilonia En el año 621 Antes de Cristo Totalmente Destruyendo Esa ciudad Fue tal La devastación Que las ruinas Apenas La han descubierto Hace como 200 años O sea Dejaron puro polvo Ahí no quedó Nada Y tal Fue la rabia Y el odio Para destruir En la Biblia Scofield El siervo Ahí dice Así es como Dios obra Luz Rechazada Produce Destrucción Mi país Le dio la espalda En 1956 Ahora es que estamos Viendo el fruto De eso ¿Verdad? Y Dios Siempre avisa Primero Entonces Hoy estamos viendo El cumplimiento De esa profecía Muchas veces Dios no obra De que a mañana Deja que la cosa Se asiente La gente Se olvida Se va Tras sus dioses Prenden velas Hacen todo eso Y de repente Cae la cosa Entonces Jonás En efecto Fue parte Integral De un cuadro Mucho más amplio A tal grado Que fue repetido Por el Señor Jesucristo En Mateo 12 Pero Cuando usted Quizás No entiende Algún asunto O algo Que está ocurriendo En la iglesia O en la iglesia De allá De hermano Peralta O por allá En Bolivia O donde sea Cuidado Dios no No requiere Tu opinión Puede ser Una parte De un cuadro Mucho más grande Porque en aquel día Si los Si los vecinos De Jonás No sabemos Pero posible Que ellos Sabían De lo que Dios Le había dicho Oye Jonás Pero te dijo Acá Bueno Entonces Lo cortaron No está Ya está Fuera la voluntad De Dios Pero era parte De un cuadro Mucho más grande Entonces Algo más grande De lo que podemos Ver en el tiempo Presente Dios está Permitiendo Que ciertas Cosas ocurran ¿Verdad? Para permitir Que otras Cosas Lleguen Y ciertas Reacciones Lleguen A la superficie Cuidado Dios no me Ha llamado A mí Ni a usted Para poner Todo en orden ¿Verdad? Al parecer El varón de Dios El profeta de Dios Parecía ¿Verdad? Al parecer Que Andaba descarriado O que se había salido De la voluntad De Dios Pero Dios Lo tenía Todo arreglado Y quizás Nos parezca De esa manera En cuanto a nosotros ¿Verdad? Como mortales Seres muy pequeños Que somos O sea Nosotros somos Un granito de arena Cuando se ve Todo el planeta entero ¿Verdad? Y este A veces No conocemos Todos los detalles Tomamos decisiones Rápidas Basados En informes Parciales Cuidado Dios nos ayude A ver Las cosas De su Manera ¿Verdad? Y claro Siempre podemos Mirar atrás Y ver mucho mejor Que adelante ¿Verdad? Muy poca gente En cualquier generación Reconoce el valor Del mensaje Que Dios Tiene en su día Podemos ver atrás Hoy ¿Verdad? Tenemos iglesias De mensaje Por todo Chile Por todo el mundo Cuando se fue El profeta No era así No había iglesia Por todo Eso se ha esparcido En estos 50 años ¿Verdad? El profeta dice En el año 57 Imagínense Tanto tiempo Esta ciudad Jeffersonville Tendrá que responder A gran cuenta Algún día En el día Del juicio Porque aquí mismo Ha habido Centenares Y centenares De sanidades Muy sobresalientes Muy sobresalientes Correcto Aquí mismo Señales Y maravillas Y la aparición Del ángel Ahí en el río Y los pediódicos Lo anunciaron Por todas partes Y aún con todo eso La gente no cree ¿Por qué es así? Algún día Yo me iré de aquí A usted lo está diciendo En el 57 Algún día Yo me iré de aquí Ahora tengo 48 años ¿Por qué fue que el mundo No reconoció Esa fotografía? Esa que tenemos aquí Este ¿Por qué no lo reconocieron Enseguida? ¿Por qué no reconocen Estas otras cosas? ¿Por qué no captan Estas profecías Y cosas? Ustedes saben Que no pueden reconocer Eso ahora mismo Pero algún día Yo me iré De este mundo Y cuando haya partido Entonces Reconocerán Algunos de ustedes Jóvenes Reconocerán Esto después Que me haya ido Yo viví parte De ese tiempo No se esperaba Que se fuera Pero lo está diciendo En otra parte dice ¿Pero qué hicieron Los luteranos Después de la muerte De Martín Lutero? Se encontraron Con Satanás Y formaron La denominación Y ahí murieron Después de eso No se logró Más nada Ahí terminó Solo llegó a ser Un gran grupo De gente En el mensaje El mundo Cayéndose A pedazos Quizás No lo crean No crean esto Pero está Pero esto está Quedando grabado Escúchenlo De aquí A unos cuantos años Si hubiera tal Y entonces Sabrán Si es cierto o no Un día Cuando comiencen A brillar Las luces Del atardecer Y entonces Es demasiado tarde Entonces dirán Pues es posible Que aquel varón Tuviera razón Pero entonces Ya es demasiado tarde Exactamente Como dijo Jesús Cuando estuvo aquí En la tierra Dios les envió Profetas Por todas las edades Cada vez que se habían Descarriado ¿Verdad? ¿Y qué hicieron Ustedes cada vez? Dios envió El profeta Y ustedes Lo metieron a tumbo Se lo mataron Exactamente Luego Como en otra generación Despiertan Y se dan cuenta Que era profeta Y luego ¿Qué hacen? Hacen una tradición De su vida Y eso es exactamente Lo que Israel Había hecho De Moisés Hicieron una tradición De su vida Y así es como Hacemos nosotros Con Martín Lutero Juan Wesley Y otros hombres Algunos hasta Ponen como Dios A su pastor Dice así Así funciona Siempre estamos Mirando hacia atrás Haciendo una tradición De sus vidas Pintando la tumba Y su mensaje Fue para otro día Pero cuando despiertan Ese día ya pasó Y estamos en otro día El sistema entero Ha funcionado De esa manera Desde el principio Sistemas fabricados Por el hombre Exactamente Entonces la pregunta Aquí en el 2017 ¿Será la vida De William Branagh Una excepción a eso? No señor Yo conozco Muy de cerca Gente que le está Haciendo una tradición Está pintando la tumba Lo tienen como Dios Era un profeta Restaurador Jesucristo es el Salvador del mundo Se ha mezclado La mecha con el chocolate Y tenemos un enredo Pero hay una novia En todo el mundo Que se está preparando William Branagh fue la manifestación De una parte de la palabra ¿Verdad? Él siempre nos apuntó A Jesucristo Y nosotros tenemos Y nosotros tenemos nuestra parte Que cumplir hoy La semilla ¿Verdad? Y luego el fruto Etcétera Entonces Jonás era profeta de Dios Pero como humano Él buscaba La vía más fácil Sin presiones Donde todos estuvieran de acuerdo ¿Verdad? Las palmaditas Y este Muchas veces Dios Nos indica a nosotros Su voluntad Mira hace esto Y esto y eso Pero como humanos Que somos ¿Verdad? Vamos y discutimos Con los parientes Bueno y usted que piensa Y bueno Tomamos una votación Y el que Bueno no Así no es ¿Verdad? Vamos con los amigos De la iglesia Buscamos el Consenso Pero A veces somos igual que Jonás Buscando la vía más fácil El profeta dice Algunas veces Uno tiene que luchar Para cumplir La voluntad de Dios No es siempre Lo más fácil Pero produce Los mejores resultados Bueno vamos a ver Si terminamos aquí Al ratito Este Hoy Hoy día Hay mucha gente En Chile No hay que buscar muy lejos Aquí en Chile Hay mucha gente Que podemos decir Que son cargadores De libritos Ojalá fueran todos creyentes Entre los cargadores De libritos Hay creyentes ¿Verdad? Y se están subiendo A unos barcos Que parece que van Para Tarsis ¿Verdad? Este En línea opuesta A donde Dios Les ha mandado que vayan Ahora Cuando se suben A esos barcos No van a 180 grados Simplemente 2 o 3 grados Y eso se va abriendo Y abriendo Y por fin Llegan por allá Oye ustedes No es el cielo Ah pero Te subiste a un barco Que no era ¿Verdad? Entonces Que Dios nos ayude Pero bueno Este Mucho cuidado Entonces Usted puede sentir Un impulso Puede tener Una doctrina Muy correcta Y hasta Y hasta una promesa Directamente De la Biblia ¿Verdad? Pero si tal cosa No está en el tiempo Correcto de Dios Si no está fluyendo En la economía De Dios Para la obra presente Usted Usted Y las ruedas Producirá poder Producirá poder Producirá sanidad Lo único Lo único Lo único que usted Tiene que hacer Dice Eso es todo Lo que usted Tiene que hacer Cuando esta escritura Debe tener Su cumplimiento Ahora mismo Pise el botón No tenga temor Crea la Biblia Ahí está toda La verdad Entonces cuando Dios Prepara las órbitas ¿Verdad? Él prepara todo Quiere decirnos Algo para esta Generación final Y vemos Su Promesa Para el día presente Entonces Dios Está revelando Su palabra A su novia Él nos está Alimentando a diario Ya que estemos En la casa Estamos aquí Dios nos está Hablando ¿Verdad? Y es que Este mensaje No es para todo el mundo Es para la novia Tenemos palabra Profética Grabada ¿Verdad? En nuestro idioma Y este mensaje Es la versión Amplificada De la Biblia No son dos libros Es la misma Es la amplificación De la Biblia Marcos 4.11 Dice A vosotros Os he dado a conocer El misterio del reino A de Dios Más a los que están afuera Por parábolas Tenemos mucha gente Bueno Eso parece que son Puros cuentos de cacería Pero para uno Eso es Dios Hablándonos Estamos viendo La realidad Por medio de la revelación Por fe Lo cual solamente Viene de Dios Amén Entonces No estamos inventando Nada ¿Verdad? Ahora mismo Dios está llamando Los últimos Dios está llamando Gente que usted Nunca pensaría Está llamando Ramera Está llamando Gente de la droga Gente que Son de Dios Pero andaban Descarregos Pero ahora Él lo está llamando Dice aquí Bien No todos Pueden ser predicadores Pero cada uno Tiene una voz Si usted es Predicador Entonces usted Es llamado al púlpito Para predicar Si no Todavía es un predicador Pero es para que viva Su mensaje Ante el pueblo Todos Permita que su mensaje Sea vivido Y esa es la voz De Dios Que producirá El reproche Para todos aquellos Que lo rechazan Simplemente viva Su mensaje Amén Por eso las damas Tienen su cabello largo Su vestido largo Es un reproche A los del mundo Amén ¿Verdad? Amén El predicador Es llamado a predicar Y también vivirlo Si usted no puede Vivirlo Entonces deje de predicar Pero usted debe Vivir su mensaje Amén O como necesitamos En Jefesonville Miles de voces Vividas Necesitamos en Santiago Vidas vividas Amén No con un cristiano Seguidor de William Brown No, no Vida vivida Amén ¿Verdad? Dice El trueno de Dios Tronando en dulzura Y santidad Y pureza Con vidas limpias Caminando por toda la tierra Hoy día Sin manchas Amén Si señor Verdaderos cristianos Ese es el trueno En contra del enemigo Amén Al diablo no le importa Que tan recio puedes gritar Al diablo no le importa Que tanto alto puedes saltar Ni cuanto puedes hacer Cualquier cosa O hasta gritar Pero lo que en realidad Le corta al diablo Es ver esa vida santificada Amén Una vida santa Y dedicada a Dios A tal persona Se le puede decir cualquier cosa Y amarlo de lo que sea Y él a cambio Es tan dulce Y sigue caminando O que cosa Eso le estorba Ese es el trueno Que sacude al diablo Amén Amén Una vida vivida Amén Solo con una mala actitud Así es señor En eso estamos huyendo Ya de la presencia de Dios Amén Amén Y siguiendo un espíritu Una doctrina De calibre anticristo De pronto nos comienza Un espíritu De prepotencia Egoísta Santurrón Parisaico Amén Lo hemos visto Amén No hay que ver América Aquí mismo Amén 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 Y nada de eso Viene de Dios No importa Cuántas palabras Usted pueda citar Y que la vida Pero con esa vida Olvídate Correcto Vale De aquí a la resurrección Hay una línea directa Si usted se sale Un grado No llega Tiene que estar bien ¿Verdad? No 180 grados Como con Jonás Pero solamente Errando un poco Cuando José y María Iban de regreso De la gran fiesta ¿Verdad? Amén En Jerusalén Pensaban Que el verbo de Dios Iba con ellos Amén Porque era una cosa familiar Iban varios Y bueno Pero Dios No estaba con ellos El verbo de Dios Se les había escapado ¿Verdad? Se les escapó Y se fueron aventurando En la tierra de la fantasía Pensando que Él iba con ellos Amén Pero lo dejaron Ahí atrás ¿Verdad? La promesa de la hora Lo dejaron atrás Amén Y llegaron al fin Del primer día Y están ya Para hacer el campamento Etcétera Y José le dice a María Mira Oye ¿Dónde está el chico? Yo no sé No lo traigas tú Y ahí Se enfrentaron un poco Amén Pero no venía Amén Que Él está contigo Con tanta fantasía Y tanta cosa Pero métete a la palabra Para saber Que está contigo Amén Amén Los fariseos Tenían la palabra Muy bien calculada De cómo es que venía El Mesías Se la sabía Mira Tiene que ser asa Y así Y así Ellos creían Que estaban En lo correcto Y ahí mismo Él había nacido Y caminó entre ellos Y ellos Lo condenaron Él les dijo Escudriñen las escrituras Porque en ellas Piensan que tenéis Vida eterna Y estas son las Que testifican de mí Y les respondieron Que nosotros Escudriñen las escrituras Pero nosotros Somos discípulos De Moisés Esto lo sabemos De memoria Porque ¿Tú quién eres Para decirnos Que escudriñemos? Él dijo Si fuerais discípulos De Moisés Me hubieras conocido Por cuanto Moisés Escribió de mí Amén 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 Moisés dijo Jehová Vuestro Dios Os levantará Profetas Semejante a mí Un dador de la ley Un profeta Tal El pueblo oirá Vean bien Si ellos hubieran conocido Los escritos de Moisés Lo hubieran conocido a él Ellos pensaban Que conocían Los escritos de Moisés Pero podemos ver Que no los conocían Estaban cegados A ese detalle Amén Entonces Unas pocas palabras Como esas De parte de él ¿Y qué hicieron? Se levantaron De repente Y clamaron ¿Este quién es? Él Tiene un demonio ¿Cómo viene Para juzgarnos A nosotros? ¿De cuál colegio Ha venido? Etcétera Y así fueron las cosas Pero ellos fallaron En ver Y darse cuenta Que el mismo Dios Que prometió La palabra La estaba Vindicando ahí mismo Por medio De la persona De Jesucristo Amén Por cuanto Él era la luz De la hora Él era la luz En donde la gente Podía caminar Y solamente La palabra de Dios Produce luz Amén Entonces Seamos más sensibles Disciernan su Ambiente Su situación Vean si están En la palabra O si están En la fantasía Si le han dejado La palabra de Dios Si lo han dejado Atrás Escudiren bien Ustedes ¿Verdad? Él si está A nuestro lado Porque nuestra vida Nuestra doctrina Nuestra experiencia Todo tiene que Cuadrar con La palabra de Dios Amén No con nuestra Imaginación Porque somos Muy buenos Para la imaginación Y la televisión Está lleno De imaginación Y ahí nos metemos Y ya somos Parte de eso ¿Verdad? Entonces por eso Tenemos tanto Fara caso Al lado del camino Entonces Que Dios nos ayude Amén A ver como Podemos terminar esto Este Por acá dice Y cuando Jesús entra Él desea ser bienvenido Pero tenemos Esas puertitas secretas Puertitas muy pequeñas En el corazón Donde no deseamos Que llegue Jesús Al lado derecho Del corazón humano Después de que Haya entrado Jesús Ahí está una puertita Llamada Orgullo Yo lo recibiré Como salvador Pero que no me digan Cómo tengo que vestirme Y mi manera de ser Ya sea que tenga De que dejarme Crecer el cabello O si tengo que dejar De fumar cigarros O que tenga que dejar De ir a los bailes No quiero que me digan Nada de eso Pero no se preocupe Usted se irá pronto ¿Verdad? Dice Hay otra puertita Ahí también Llamada Mi vida privada Y usted no quiere Que nadie le toque eso Yo vivo mi vida Yo hago esto Aquello No es negocio De nadie Lo que yo hago Será que no He escuchado el proverbio Pero os digo No sois vuestros Habéis sido comprados Por precio Y perteneceis a Dios Usted No tiene derecho A su privacidad Dios Debe conocerlo todo Amén Y él efectivamente Lo conoce todo Amén Él debe tener Derecho a esa puertita Amén Y ya para terminar ¿Pueden ver el peligro? Jonás conocía Palabra de Dios Dios le hablaba ¿Verdad? Este Si nos alejamos De la presencia De Dios Siguiendo nuestro Propio camino Y siendo tan Religiosos Como somos Podríamos estar Dando cumplimiento A las escrituras De Apocalipsis 3.17 Y perdón Que no me conozco Todo esto de memoria Pero En nuestro capítulo Aquí dice Porque tú dices Que yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa Tengo necesidad Y no sabes Que tú eres Un desventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Amén Y la 19 Yo reprendo Y castigo A todos los que amo Sé pues celoso Y arrepiéntete Amén Hoy tenemos Que escoger Voluntad propia O voluntad de Dios Amén Usted se mete La palabra Y conocerá La voluntad de Dios Amén Amén Entonces Que Dios Nos ayude Amén Pero la decisión Está en las manos De ustedes Amén Seguir la La palabra de Dios Amén O lo que yo pienso Que sea conveniente Lo que me conviene Y ahí es donde A veces Ya no estamos bien Equilibrados Pero para poner Este edificio Se necesita Y para Para tu vida Personal Tienes que tener Equilibrio Amén Pongamos de pie Muchas gracias Por la atención Amén 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 Gracias por sus oraciones Tenemos mucho trabajo por delante Toda la semana entrante Allá en la otra iglesia Y ya el día 6 me voy a mi tierra Y bueno Siguen otros viajes Pero estamos en las manos de Dios Que le hagas conforme su voluntad Que no le parezca bien a los demás Bueno, pero estamos siguiendo la voluntad Oremos, Padre Celestial Muchas gracias por tu Permiso de estar aquí Gracias por tu palabra Por tu Espíritu Señor Y por la voluntad de Dios que nos has mostrado en tu palabra Yo bendigo a cada uno Que está aquí Que tú seas con ellos Señor, llévalos con bien Estamos en tus manos Haz con nosotros como tú quieras Te amamos, te alabamos En el nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Gloria a Dios, nos gozamos Con su palabra preciosa Amén Gloria a Dios para siempre Gracias le damos al Señor Jesucristo Amén Tenemos un aviso antes de que nos retiremos de este lugar Dicen los diáconos, nos informan que los hermanos que están de visita en este lugar Salgan primero Cuando nos toque salir Porque lo están esperando con una pequeña recepción En la casa Shalom Entonces ellos los que pertenecen a este lugar, los hermanos de este lugar, los hermanos de este lugar, los que pertenecen a esta congregación salimos después, que salgan las visitas y también están invitados a la pequeña recepción que tenemos allí en la casa Shalom Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, nuestro Padre Celestial, estamos muy contentos Señor y agradecidos por tu palabra preciosa que ha bajado en esta noche Señor bondadoso, gracias te damos Creemos que esta simiente de vida ha caído en lo profundo de nuestro corazón En buena tierra Señor Y es donde ella va a producir a ciento por uno Ese es nuestro deseo en esta hora Señor tu palabra ha venido para hablarnos Para enseñarnos, para corregirnos Para darnos Señor de tu espíritu Colocar una porción de tu espíritu en nuestras vidas Señor Para no ser tan solo oidores de tu palabra sino también hacedores de ella Eso es lo que nos mueve cada día Señor Que vivimos y cada día que venimos a este lugar Donde tú nos reúnes Señor para escuchar tu preciosa palabra Señor permítenos ser como tu palabra nos demanda Señor que podamos amar aún a nuestros enemigos Que podamos apartarnos de todo pensamiento contrario a tu palabra Señor Y que podamos vivirla Señor Como tú deseas que lo hagamos Señor esta palabra preciosa que se anide en nuestra alma Y que produzca este grano de vida Señor A ciento por uno en cada corazón Ese es nuestro deseo bondadoso Padre Celestial Señor oramos para que bendigas A nuestro precioso hermano que irá predicando tu palabra Por distintos lugares Para eso tú lo has traído a este país Señor Queremos que tú alimentes a tus hijos A donde quiera que él vaya Tu ángel vaya con él Y nosotros creemos que aún hay peces en el lago Como dijo tu siervo el profeta Y estamos creyendo Señor Que donde quiera que vaya nuestro precioso hermano Almas vendrán al arrepentimiento Ese es nuestro deseo bondadoso Padre Celestial Bendícelo también Señor en estas reuniones de jóvenes En donde él estará predicándoles Señor que tu palabra cambie corazones Tu palabra nos lleve al centro Señor Que es donde debemos estar El centro de tu palabra Es lo que debemos buscar cada uno de nosotros Bendice también a nuestro pastor tu siervo Señor Ayúdalo en su salud Señor nosotros creemos que tú eres el gran sanador Creemos que eres nuestro pronto auxilio en día de tribulación Nosotros Señor oramos para que tú le sanes completamente Señor ese es nuestro deseo Padre precioso ahora retirarnos Después de oír esta preciosa palabra Que ha caído ahí en nuestras almas Señor te damos gracias por ella Y queremos que sea fructífera Señor en cada uno de nosotros Señor amado bendice A cada alma que ha venido buscando de ti Que una porción de tu Espíritu Santo Señor Haya caído en nuestros corazones Ese es nuestro deseo Señor ahora nos iremos A este pequeño ágape A este pequeño recibimiento Tú seas bendiciendo cada vida Señor y al irnos a nuestros hogares Que tú vayas recordándonos Señor tu palabra A cada instante A cada hora A cada día que vivamos sobre esta tierra Tu palabra Señor Nos recuerde Cómo es que debemos ser Verdaderas lumbreras Señor Sobre este mundo Verdaderos anuncios de Dios Verdaderos testigos de tu palabra Así queremos ser Y rogamos que tú nos permitas ser así Señor Que tú nos guíes Padre amado al centro de tu palabra Ese es nuestro deseo Lo rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador Amén, amén Gloria a Dios Santo su nombre Gloria a Jesús Gloria a Dios Nuestros hermanos coristas Tienen algún corito y nos retiramos cantando Hay muchas mansiones en los cielos de verdad Y yo he preparado un lugar muy especial Y yo al cielo y puedo ver que pronto ha de venir Hoy más cerca es donde Jesús El día en que es algo que no hablarás ¡Amén, amén, Señor! No hablarás del Rey por mí No olvidarás Y Jesús Jesucristo, no tardará, cara a cara de ver. Todas las criaturas quieren manifestar, los hijos de Dios en su gloriosa libertad. Vivo al cielo y puedo ver que pronto ha de venir, hoy más cerca es el de Jesús, el día en que salvo fui. No tardará mi Jesucristo, no tardará. 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 No tardará. No tardará mi Jesucristo, 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 no tardará mi Jesucristo. No tardará mi Jesucristo, no tardará. No tardará mi Jesucristo, no tardará mi Jesucristo. No tardará mi Jesucristo. Gracias.